¡Hey! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, trajita de sacochón! ¡Sabroso! ¡Rico, hombre! ¡Vamos! ¡Agua al diente! ¡Sabroso agua al diente! ¡Agua al diente! ¡Ropile la gente! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Agua al diente! ¡Sabroso agua al diente! ¡Agua al diente! ¡Lo pide la gente! ¡Opa! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Agua al diente! ¡Mambo! ¡Agua al diente! ¡Agua al diente! ¡Sabroso agua al diente! ¡Agua al diente! ¡Lo pide la gente! ¡Opa! ¡Ah! ¡Dábelo! ¡Metales! ¡Metales! No tengo la razón pa' tomar agua diente Moya, 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 Moya Agua diente es el cielo, sabroso agua diente Agua diente es el cielo, lo pide la gente Agua diente es el cielo, sabroso agua diente Agua diente es el cielo, lo pide la gente Agua diente es el cielo, sabroso agua diente Aguadientes del cielo, yo pido que la gente Gracias por ver el video